El golpe de calor incrementó 100% las consultas médicas en el Centro de Salud del CESA por desmayos, enfermedades gastrointestinales y no solo se presenta entre las personas por consumir alimentos en la calle, sino que además porque siempre están expuestas a temperaturas altas en lugares donde no tienen forma de refrescarse constantemente. Por lo tanto, la temperatura se acumula en el organismo, explicó el director del Centro de Salud en Tulum, Hugo Asencio Guzmán. Explicó que con la llegada de estas oleadas de calor, las personas tienden a consumir bebidas gaseosas con las que se incrementan los riesgos de contraer enfermedades gastrointestinales. Al mismo tiempo, precisó que los síntomas de la insolación son cuando el cuerpo presenta una sudoración excesiva que ocasiona deshidratación o disminución de líquidos en el organismo, aumento de temperatura, mareos, visión borrosa o desmayos. En vista de toda la problemática que se ha venido dando sobre cuestiones de brotes, hablamos de influencia que sucedió el año pasado para mayor vigilancia, sobre las cuestiones de dengue, de paludismo, crisis, temporadas, situaciones, lo del rotavirus que también hay enfermedades garricas por la misma propia temporada. El director del Hospital de la Secretaría Estatal de Salud recomienda evitar la ingesta de bebidas que contengan cafeína, azúcares o alcohol, ya que por su alto contenido diurético producen en la persona mayor deshidratación.